Vaya, que hay algo, ¿otra vez? ¿Otra vez hay algo aquí? Por favor, suscribirse a Daleji Grigaté y activad las campanitas para que así os mande notificaciones. 200 subs antes de que termine septiembre. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Daleji Grigaté o Daleji YouTube y hoy vamos a hacer la apertura de cajas que tenemos de la nueva temporada 3. A ver si nos toca algún cromático. Y aquí se ve. Vale, no hay nada. Esta es la que hay gratis. Y en la temporada anterior solo tenemos 15 cajas grandes. Bueno, yo podía haber conseguido más. Pero es que no tuve tiempo. A ver si nos toca algún que sea en esta apertura. Por ahora nos ha tocado nada interesante. Es que voy a ir controlando luego, ¿vale? Epa, que no. Temporada anterior. Aquí. No tenemos nada. ¿Cuánto había de mortis? Un malo tiempo ya veo. Vale, 30 de Nani. Genial. 27. Aquí hay algo ya. 10 de Bea. 20 de M. Y hay un artículo restante. Es el nuevo gache del primo. Está muy bien. Vale, ya me quedo happy. Que de paso lo vamos a ver. Sí, venga. O no, no, no. Mejor no. Y por cierto. Se me ha olvidado ver la probabilidad. Y aquí la probabilidad de este es la de un épico. No, aquí no. Ya me estoy liando ahí otra vez. Quedan 10 cajas. Vaya, que hay algo. Otra vez hay algo aquí. No. No. Torturita. ¿Quién me ha tocado a Max? Me la voy a poner para que se vea bien a Max. Let's go, come on, sit down. ¡No, no, no! Genial, ¿ya? Me quedo contento. Gracias a Dios. Quedan 9 cajas todavía. Eh, ya. Me quedo contento. Y nos toca un épico. Pues que voy a dejar cualquier cosa. Por cierto, ¿vamos a ver cuánto íbamos en oro? Ah, todavía no. O sí. Tengo que controlarlo bien. Voy a esperar a 1.250 monedas si queramos. Nueva caja. No hay nada. Bueno. Ocho puntos de Max. Eso es lo primero. Muy bien. Genial. Quedan 5 cajas. 11. 43 de mortis. Yo creo que hay ganas de que se fueran ya mortis. 9 de Max. 60. Y... Madre mía. Yo no sé si se podrán mejorar en... No, todavía queda. En el máximo. Y nos quedan 4 cajas. 1. 1. 10 de mortis. 12 de... Y 12 de Max. Que lo vamos a mejorar. Claro. Venga, Max a nivel 2. Muy bien. Vamos con las 3 últimas. Atención. No hay nada. 14 de Bea. Vale. Muy bien. Nani, Bea y Max. Aquí no sé si hay algo. Ocho de mortis. No, no hay nada. Es que por poco monedas... Suena de... 20 de Sprout y vamos con la última caja. Tenía. Aquí hay algo otra vez. Por favor. Yo ya no sé lo que quiero. Bueno, a mí ya me da igual. Oh, el nuevo gadget de Piper. Bueno. Es una buena forma de terminar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espera. No me llega el oro, ¿verdad? Ah, pues no. Espera. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que eso ya está a nivel máximo, creo. Bueno. Ahora me entero que 8-bit ya se puede mejorar hasta el nivel 9. Y bueno. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo me estoy perdiendo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Activéis la campanita. Darle a un buen like a este vídeo. Y si os gusta el contenido de mi canal, solo podéis decir a más gente para que me apoye y se suscriba. Y ahora sé que sí. Adiós. Adiós. Adiós.